Profecía de Soeur Nativité de Bretagne, anticipa una falsa iglesia. Sor de la Nativité, 1731-1798. Jean Roger, conocida en la religión católica como la hermana Osor de la Natividad nació el 23 de enero de 1731 en el pueblo de Beaulot, cerca de Fougeres, Bretaña, hoy Francia, entró en el convento de los urbanistas el 8 de julio de 1752, a la edad de 21 años. Se dice de ella que desde muy temprana edad tuvo visiones, todas más notables que las demás. Su educación era rudimentaria, había aprendido a leer, pero no sabía cómo escribir. Visiones, éxtasis, profecías cada día más actuales están replanteando más y más la vida de Jean. Un día ella ve el tabernáculo como un horno. Pero lo más sorprendente son las revelaciones sobre el futuro. Ella es la profetisa de la Revolución Francesa de 1789. Murió en Aroma de Santidad el 15 de agosto de 1798. Sus visiones son similares a la visión de Sor Lucía en Tui, Pontevedra, Galicia, España, en 1944, cuando durante una aparición, Nuestra Señora le indicó escribir el contenido del Tercer Secreto. Sobre la crisis de la Iglesia. Dios me ha hecho ver la malicia de Lucifer y la intención diabólica y perversa de sus agentes contra la Santa Iglesia de Jesucristo. A las órdenes de su jefe, estos malvados, han recorrido la tierra como furiosos, con los designios de preparar las vías y los senderos al Anticristo. Por el aliento corrompido de este espíritu soberbio, ellos han envenenado los hombres, que como otros apestados se han comunicado el mal los unos a los otros, y el contagio se tornó general. ¡Qué trastorno! ¡Qué escándalo! He aquí, Padre, lo que yo he visto pasar bajo mis ojos. Era Satán en persona, que distribuía a sus satélites, que él hacía cómplices de sus criminales disposiciones, una cierta materia infecta con la cual él les tocaba en la frente o sobre cualquier otro lugar de la piel, como para imprimirles carácter. Estos satélites, así tocados, me parecían inmediatamente cubiertos de una lepra con la cual ellos iban a infectar todas las personas que se dejaban tocar por ellos. Esta figura, Padre, tiene relación con el interior y el exterior de la Iglesia, y aunque ella deba tener su perfecto cumplimiento en la revolución que comienza, expresa bien las disposiciones y los sucesos que la prepararon desde largo tiempo. Son los esfuerzos del infierno para destruir en las almas el reino de Jesucristo, y perturbar los fieles en el ejercicio de su religión. Estos emisarios del demonio, estos precursores del anticristo, así se me ha hecho conocer, son los escritores impíos que, por sus sistemas licenciosos y seductores, desde hace mucho tiempo han lanzado los fundamentos de la irreligión que domina la materia infecta, que comunica por todos lados el contagio, y que no es otra cosa que esta impura composición de la impiedad, etc. etc. Libertinaje que gana todas partes y que causa todo el mal, bajo el nombre engañoso de filosofía, que ella no merece jamás. Mas, Padre, he aquí las palabras que yo escuché muy claramente, y de las cuales yo os pido nada cambiar, ellas me han parecido venir de parte de Dios, los centinelas se han dormido, los enemigos han forzado las barreras y han entrado en el corazón de la ciudad. Ellos han llegado hasta las ciudadelas, donde han colocado su sede. La potencia de las tinieblas ha extendido su imperio, se ha hecho una sinagoga, ella se ha erguido altares donde ha colocado los ídolos para hacerse adorar, Satán acaba de entrar en su sinagoga, etc., etc., etc. Los sucesivos etc. No se sabe si son de el Confesor. Sea como revestido de los poderes del Papa. Yo he visto una gran potencia elevarse contra la Santa Iglesia. Ella ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor, la ha hecho servir como escabel a los transeúntes, y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones. Después de haber injuriado el celibato y oprimido el Estado religioso, esta soberbia audaz se ha hecho como revestido de los poderes de nuestro Santo Padre el Papa, del cual ella ha menospreciado la persona y la autoridad. He visto tambalear las columnas de la Iglesia, he visto, inclusive, caer un gran número de los cuales se tenía motivo de esperar más estabilidad. Sí, Padre, entre aquellos que debían sustentarla, se han encontrado cobardes, indignos, falsos pastores, lobos vestidos con piel de corderos, que han entrado en el rebaño para seducir las almas simples, degollar el aprisco de Jesucristo, y librar la heredad del Señor a la depredación de los ladrones, los templos y los santos altares a la profanación. Desgracia a los traidores y a los apóstatas. Desgracia a los usurpadores de los bienes de mi Iglesia. He aquí lo que dice el Señor en su cólera y en la justa indignación que ha concebido, desgracia a los traidores y a los apóstatas. Desgracia a los usurpadores de los bienes de mi Iglesia, como a todos aquellos que desprecian su autoridad. Ellos incurrirán en mi indignación. Yo fulminaré esta soberbia audaz, ella desaparecerá como el humo que se evapora en los aires, en punición de sus crímenes. Yo le volveré a pedir una heredad esencialmente destinada al mantenimiento de mis templos y de mis ministros, así como al alivio de mis pobres. Yo endureceré su corazón. Yo encegueceré su espíritu. Ella cometerá pecado sobre pecado, haciendo el mal ella creerá hacer el bien, y la caída de aquellos que ella embriaga será tanto más profunda y tanto más funesta cuanto ellos se habrán elevado más alto por su orgullo, Soeur de la Nativité, Páginas 260-265. Nuestro Señor Jesucristo lloraba. Nuestro Señor se queja de los escándalos eclesiásticos. Los crímenes de los cuales parecía más tocado, y que él lloraba con más amargura, eran las infidelidades, las prevaricaciones y los escándalos de los malos sacerdotes y de todos los eclesiásticos que por sus desórdenes y su vida escandalosa, profanan los sacramentos, deshonran su sacerdocio y hacen blasfemar su santo nombre, Soeur de la Nativité, Página 271. Más adelante dice. Jesucristo lloraba entonces por la ofensa a Dios, por la desolación de la Iglesia, por la extinción de la fe y de la caridad, por la pérdida de las almas y la desgracia de los reprobados, de los cuales el infierno se llena, pese a todo lo que él ha hecho por su perseverancia. Nuestro Señor le dice. Hija mía, lo creerás tú, se han encontrado en mi Iglesia Judas que me han traicionado y vendido, yo he sido abandonado, yo he sido renegado de nuevo, se ha librado a Barrabás y se me ha condenado a muerte. Yo he sido cruelmente flagelado y coronado de espinas. Se me ha cubierto de vergüenza y de oprobios, se me ha conducido al suplicio para ser crucificado por segunda vez. ¿Qué castigos merecen tantos y tan sangrientos ultrajes? Sin embargo, yo he escuchado las preces de mi Iglesia, sus gemidos y sus suspiros. Me han hecho violencia, y yo he resuelto abreviar el tiempo de su exilio, Soeur de la Nativité, Páginas 272-273. Sor de la Nativité exclama. ¿Cuántas veces he escuchado las quejas de Jesucristo por diferentes motivos relativos a su Iglesia? Soeur de la Nativité, Páginas 274. Por la extinción de la fe en los católicos él se iría a los paganos. En otra visión nuestro Señor le dijo a Sor de la Nativité que por la extinción de la fe en los católicos él se iría a los paganos, que pese a no ser bautizados se sentían atraído a conocerlo y adorarlo, además, de una germinativa admiración. Él le dijo así, Mi gracia y mis luces son quitadas a aquel que abusa, para pasar a aquel que se hace más digno, y, por la misma sustitución, mi religión pasa de una nación a otra, Soeur de la Nativité, Tomoy, Páginas 301. Esta herejía, tendrá un aire magnífico y muy importante de bondad, de humanidad, de beneficencia, y hasta de religión. En los últimos tiempos se levantará una falsa religión contraria a la unidad de la Iglesia. Dice Sor de la Nativité. Esta herejía hará una devastación, al punto que yo no creo que haya habido una tan funesta. Ella será acreditada, encontrará partidarios, por todos lados, tendrá grandes sucesos, extenderá lejos sus conquistas, y parecerá envolver todos los países y todos los estados, en los que ella tendrá un aire magnífico y muy importante de bondad, de humanidad, de beneficencia, y hasta de religión, lo que será una trampa seductora, para un gran número aún. Sus sectarios, para tener mayores resultados, afectarán al inicio un gran respeto por el Evangelio y la catolicidad, aparecerán libros sobre espiritualidad, que serán escritos por ellos con un color de devoción, y llevarán las almas a un punto de perfección que parecerá elevarlas hasta el tercero cielo. Tampoco se dudará de la santidad de sus autores ni de sus partidarios, que se los pondrá por encima de los más grandes santos, quienes, según ellos, no habrán hecho sino desbastar la virtud. Ellos tendrán altares y templos. Ellos tendrán altares y templos donde sus sacerdotes tratarán de imitar los ministerios, las ceremonias y el sacerdocio de la religión, en las cuales ellos mezclarán una cantidad de circunstancias extravagantes y supersticiosas, invocando, o más bien, profanando el santo nombre de Dios. Ellos remedarán los sacramentos, al principio ellos bautizarán en nombre de las tres personas divinas, pero después cambiarán el orden de las personas y enseguida las quitarán para sustituirlas por algunos de sus santos. Religión fundamentada sobre los placeres de los sentidos. Estando su religión fundamentada sobre los placeres de los sentidos, despreciarán interiormente la vida crucificada, la mortificación, el sufrimiento. El ridículo que ellos tratarán de lanzar sobre los cristianos que todavía habrá, hará caer y apostatar un gran número, porque esta especie de persecución es tanto más terrible cuanto que ella es fortificada por el respeto humano, el amor propio, una falsa vergüenza, y sobre todo por las pasiones que nos llevan siempre del lado que más les favorece. Ellos tendrán religiosas. Ejercerá por ellas prodigios que fascinarán. Para mejor fingir las santas instituciones de la Iglesia, ellos establecerán pretendidas religiosas, que se consagrarán de palabra a la continencia, y se mostrarán por excelencia las esposas de los cánticos o las esposas del Espíritu Santo. Ellas serán de un gran socorro para la obra del demonio, él las tornará de una belleza arrebatadora, ejercerá por ellas prodigios que fascinarán a todos los ojos y harán mirar estas vestales como divinidades. Las revelaciones, las predicciones del futuro, los éxtasis, los arrobamientos en cuerpo y alma los tendrán frecuentemente y bajo los ojos de todos. Se escuchará hablar de prodigios y de milagros de los ministros del error que, de su lado, no harán menos esfuerzos para ilusionar al pueblo con cosas sorprendentes, donde el demonio entrará muchísimo, hasta que después de su muerte, él los elevará en el aire en globos de fuego, a fin de hacerlos adorar como dioses inmortales. También se pintarán sus imágenes en los templos, y se dirá altamente que una iglesia que produce semejantes milagros es mucho más santa que la anterior. Soeur de la Nativité, tomo 2, páginas 10, 14.